Bienvenido Mr. Sabroso. ¿Qué se le antoja el día de hoy? Hola. 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 ¿Qué se le antoja unos taquitos con chicharón? Pero creo que no tienen, ¿verdad? No, no tenemos taquitos de chicharón. Mire, aquí les estoy diciendo las opciones que tenemos en TimeGuy. Tenemos aquí, como puede ver usted, tenemos varias opciones. Tenemos la hamburguesa de queso con tocino doble, la normal y las papas fritas. De esas tenemos tres calidades. Tenemos las papas que tonen cajun y tenemos papas chicas, medianas y grandes. Dígame usted, señor Sabroso, ¿qué usted va a tomar el día de hoy? Bueno, pues yo creo que me voy a echar una hamburguesita de las más grandecitas con quesito y póngale todo, todo, todo y pues ahí si se le puede agregar unos, no sé, unas tripitas, pero no, 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 no creo. A ver, bueno, perdí unos chilis verdes. Ok, está bien, señor Sabroso, sí, muy bien. ¿Una bebida refrescante para usted? ¿Un vaso grande? Sí, 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 écheme, écheme un olograma más grande ahí, pero pues este... ¿Cómo no, señor Sabroso? Entonces, lo entiendo, mando su orden en este momento. Gracias, señor Sabroso. Gracias, señor Sabroso. Una buena gotada. Mientras esperamos. Estas papas son huérfanas, no tienen mamá. Ya se las comió alguien. Mírense el papel en cerámica. Esto es lo que realmente me sale de este momento. El tamaño está para mis gustos. Entre más grande, mejor. Tiene una gran variedad de toppings, tal como se pidió. Son dos hamburguesas. Con tocino. Un tocino que se encuentra crispy. No, 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 no puedo esperar para ver la primera mordida, ¿eh? Estoy haciendo tiempo para que la lombriz entusiasme. Vamos a ver. Yo te sumo. Escuchas mis palabras. Quiero hablar. La mejor hamburguesa de comida rápida que he probado en mi vida Llámeme el guardián, que yo acabo con todo Cuando alguien... Y mira así, no tiene alcanza en el restaurante Hay que relajarse, el ángel presente en tu puerta Y soñar Amigos, que vengan a seguir A esta es la cruzada del Park Downs Que se encuentra en el 10271 Sur Eastern Avenue de Henderson Y comenten, que vienen por parte de Teve Jazz Van a recibir una promoción Un refresco grande, gratis Aprovechen y gocen de esas fabulosas amigas Cortesía, Refareca y Salmoso Gracias Como jamás lo hice Tú siempre fuiste La estrella que me guiaba Una de las que sigan Um ayubadí No hay De la estrella que движen No hay